¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Eh! ¡Leon! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! ¡Claire! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí, aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes lo que hay Sí Ahora de final Deberías irte ya No te preocupes por mí Cuídate también Claire, debes ir ¡Ya! Eh, saldremos de esta Los dos Eh, Marvin Tengo un problema Los zombies me rodean Marvin, ¿me recibes? Marvin No te preocupes por mí ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! Puedo hacerlo. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.